Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Freyfire. Vamos a indicarles como funciona este nuevo evento Enriquece tu Colección. Así que quédate hasta el final. Bueno, aquí nos dice que puedes obtener un descuento de 80% en los primeros giros. Bueno, vamos a entrar para ver los premios y cuantos diamantes cuestan los primeros giros. Antes de eso amigos, no se olviden de dejarme su like. Bueno, aquí están los premios mayores. Tenemos 5 premios mayores, ahí están. Y acá tenemos los demás premios, miren. O sea, va a ser imposible sacar con los primeros giros, creo yo, miren. Hay bastantísimos premios que han agregado, miren amigos. Bueno, aquí tenemos los giros. Normalmente un giro cuesta 19 diamantes, pues con el descuento de 80% nos sale en 3 diamantes. Y un giro especial, probablemente este giro pueda que obtengas cualquiera de estos premios. Entonces cuesta 79 diamantes normalmente y en descuento está en 15 diamantes. Como yo tengo solamente 4 diamantes, vamos a hacer un giro de un diamante que cuesta 3 diamantes. Pues vamos a ver si tenemos la suerte de sacar algo bueno. Bueno, me imagino que no me van a dar nada, pero vean amigos, nos dieron el skin del machete. Bueno amigos, todavía está en descuento, no tengo más diamantes. Pues es así como funciona este evento.